El genio del marketing, el millo, abre justo después de que abra la LEC. Boom. De locos. ¿A quién le importa la LEC? A mí me importa la LEC. A la mayoría de la gente le importa la LEC. LEC mola. Pues ayer jugué unas cuantas partidas off stream y acabé con un 0-3. Ah, pero tu be honest, fue literalmente yo hiper mega tilteando. Porque en plan, ayer no hice stream porque estaba cabreado IRL. Literalmente, ayer estuve de bajón. Y hoy aún estoy un poco de bajón, pero he dicho whatever, digo abro stream. Por, por, que sí. Feminita, nada, fue algo más por Stannix, pero tampoco por culpa de Stannix. Y bueno, estuve jugando off stream y estuve muy cabreado. Y la mitad, mira, la mitad de las partidas, esta la perdí por estar cansado. Porque esta llevaba ya todo el día jugando. Y esta partida era como súper sencilla para mí, pero jugué súper mal porque básicamente no me iba bien el cerebro. Y todas las partidas que perdí, bueno, sinceramente la de Kha'Zix y la de Lise las jugué bien, pero me tocó mal equipo. Y todas las de Fidel las tilteé. Todas, todas. A ver si Razork se pique algo que no sé, Udyr. Están drafteando, ya estoy mirando. First pick de Akali. Os puedo decir, con total seguridad, de que Akali está extremadamente overpowered. ¿Pero os acordáis que os digo siempre lo de que Fidel es hard counter de Akali? Que no me importa que se pique en Akali porque mi champion le hace mucho counter. Te vas a divorciar con Stannix, Sat. Sí. Pues bueno, la cuestión es, Akali está tan rota que estoy planteándome con Fidel banear a Akali. Porque cada partida contra Akali la pierdo, tío. En plan, me estompean. Es del palo. Da igual que las pueda matar o que las pueda revelar o que sea tan difícil para Akali jugar contra Fidel, que sea tan rota que me gana. Se va a side lane y gana. En las teamfights, sin una focuseo, es muy fea. Es como demasiado molesto. Un piqueado rumble en Razork. Creo que Razork es de los peores rumbles de la Lek. Este pesado, tío. Tío, el subnormal ese del last pick, el level 100 Sorcerer, solo hace que dodgear. Puto cáncer, eh. Qué pavo, tío. Ayer por la noche también me jodió tres lobbies. ¿Qué pasa? Que cuando me dodgean he de esperarme 10 minutos para meter cola, tío. Me tira hasta la polla. Que sí, que Razork ha pillado Rancuno, que lo comenté ayer ya en stream. No, ayer no hice stream. Que sí, que ya lo sabemos. Desde hace cuatro días es Rancuno. Monito, aunque pierdas contra Reven, bajes a diamante. Seas un homeless y no te duches, te queremos igualmente. ¿Sabéis lo que me empieza a pasar? Que empiezo a estar un poco hasta la polla de jugar en la main account. Porque es siempre lo mismo. ¿Cómo estás? Espero que bien. Necesito pedirte algo. No es un welcome welcome ni tampoco que me digas cáncer. Pero por favor insultame. Necesito saciar esta sensación. Mínimo un trash o un kaiskais así. Puedo dormir tranquilo. Ya, probablemente durante el stream de hoy habrá algún que otros insultos. O lo que estaba diciendo. Estoy un poco tilted de jugar main account porque me apetece jugar al LoL. Pero es todo el rato dogear Champions Selects, dogear Champions Selects, dogear Champions Selects, dogear, dogear, dogear. Y si tú quieres jugar, te dogean. Y la realidad es que acabas jugando cuatro games al día. Estás doce horas delante del ordenador y juegas cuatro o cinco games. Y es una mierda, tío. Es una mierda. Estoy hasta la polla. Muerte a Bceo, viva líder. Ah, Bceo mola. Si gano esta partida vuelvo a subir a Challenger. Pero de nuevo no me apetece subir a Challenger. Lo que me apetece es subir Elo. Pero joder, tío. Claro, mirad este game. Estadísticamente es muchos chances de que se pierda. Tenemos a Elite sin Yasuo. Tenemos a un jungla main en AD Carry. Tienen a Kali y ellos. I don't know. Pero me apetece jugarlo. Me apetece dogear todos los games. Bueno, vamos a ver qué pasa. No voy a dogear esta mierda. Muchas gracias Dusty por lo cien de tu bits. Voy a probablemente jugar sin micro porque es que si no voy a tiltearme mucho. Voy a aprovechar de que hay la lecta para estar como full chill. No mic. Nah, no voy a jugar con el bardo este. Me ha jodido todas las ultis en mid, tío. Todas las ultis. Todas las ultis. Cada ulti que he tirado me la ha jodido. Es gilipollas o qué. Soy el único que está jugando el game y solo me jode. Impresionante, tío. Es que no voy a jugar con un hijo de puta como el bardo ese. En plan, mi top 0-20. Mi AD Carry 0-20. Y mi bardo me jode cada ulti. ¿Qué voy a jugar esto? Tengo Galeforce. Ahora puedo player a la gente. ¿Qué debería de itemizarme? Probablemente Mortal Reminder, ¿no? Es que no sé. Me cabrea mucho jugar main account, tío. Pero yo, todos los games son extremadamente ganados o perdidos. Da mucha pereza, tío. Esta partida da igual lo que yo habría hecho. Era siempre Luz. Delusional. En plan, delusional de que digan Report Fidel. Delusional. Report Fidel. Soy literalmente el único que juego al game. El bardo lo estaba intentando, ¿sabes? Pero me refiero... Si eres tan malo no te piques bardo. Es que da igual. El bardo también es un skillet, ¿no? Simplemente no apretes R. Es que no sé. En plan, no es bardo. Es que malo es el tío. En plan, las dos veces que yo he ulteado desde las hierbas, el tío ha pegado a otros desde las hierbas, ¿sabes? No me veo ganando muchos games hoy, sinceramente. Es que no sé. No tengo ganas de jugar más main account ni de tryhard de Aaron Javier. ¿Por qué? ¿Para qué? Si es que no tiene mérito. Puedo ganar el 100% de los games. Pero es que no tiene mérito. Es decir, la única forma de ganar el 100% de los games es jugar 5 games cada 24 horas. Y es que para eso prefiero jugar en Master. Ok, vale. Puedo ganar todos los games que quiera. Pero 90% del tiempo he estado girando. Ya, pues no sé. En plan, me tiene harto el high elo. He perfeccionado tanto el game con Fidel de que puedo ganar todos los games. Pero es a cambio de no jugar al LoL prácticamente. Y eso me da pereza. Me refiero a ese game. Nunca debería haber entrado. Un Talon con Ignite en top. En plan, por alguna razón en mi partida se piqué a Talon en vez del Zed. ¿Sabes? Un 9. ¿Qué más? Elite jugando su 40% winrate y One. 46% winrate y One. Ya. Olaf en el equipo enemigo que me hace counter. Aunque el tío ha jugado fatal. Muy mal Olaf. Plan, hoy no estoy de carry main jungla. Ya, pues definitivamente el game es ganable, ¿sabes? Simplemente no debería haber entrado nunca a esa partida. La cuestión es, me de plantear o juego a dodgear o no juego. No hay más. O jugar a no dodgear es jugar a perder. Es una pérdida de tiempo. Chat abro cuando acabe la lag, ¿vale? Estoy cabreado. Prefiero jugar sin micro. Claro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!